Bueno, familia, espérenme que voy a salir a buscar una leña. Vamos, papi, acompáñame a buscar la leña mismo. Yerna, mientras mi hijo va a buscar la leña, voy a echarme un baño en el río. Me avisas cuando llegue. No se preocupe, sueguita, vaya tranquila. No soporta mi suegra. Ella es la que tiene toda la herencia. Mientras tanto, mi esposo y yo no tenemos nada. Sí, hermana, tenés que buscarle solución a esto. No puede desigrarse. Tienes toda la razón, hermano. Tengo que buscarle solución a todo esto. Y esta vez nadie se meterá en mi camino. Hermana, ten una idea. ¿Por qué no la llevamos al bosque y a su vez salimos de ella? Para que Alberto y tú te queden con todo su dinero. Papi, quiero morrerme del río. Está bien, mi hijo, vaya. Ayúdame, ayúdame. Agárrala, agárrala, agárrala. Vamos, tenemos que moverla rápido, antes que llegue Alberto. Adiós, suegrita. Hermano, hermano, agárrala, pierna. Muévete, muévete. Papá, papá, mi abuelo me pido. ¿Cómo? ¿Cómo se me movamos? Hermana, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hermano, dentro del carro hay cosas del campamento. Mira a ver qué encuentras. Ve, pero muévete. Patalina, mira lo que encontré. Perfecto, hermano. Vamos a amarrarla. Listo, hermano, terminamos el trabajo. Vámonos antes que llegue Alberto. Catalina, ¿cómo no está mi mamá? ¿Qué le pasó? Mi amor, yo no sé dónde está tu mamá. Ella me dijo que se iba a bañar en el río. Papá, no es mi fiesta. Hermano, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será que lo descubrieron? No, hermana, no creo. Ella está demasiado inconsciente. Papá, papá, ya está mi abuela. ¡Mamá! Uy, madre, ¿quién te hizo esto, madre? ¿Quién te hizo esto, mi vieja? Hijo, hijo. Hijo, hijo. Madre, ¿quién te hizo esto? ¿Te sientes bien, mamá? Sí, mi hijito. Vámonos. Vamos, mamá, vamos. ¡Catalina! Apareció. Estaba por ella amarrada en un árbol. ¡Ay, mi amor! Gracias a Dios, mi suegrita apareció. Siguieron. Aparecí amarrada en un árbol. No sé quién pudo haber hecho esto. Ay, suegrita. Bueno, mal que está bien. ¿Quién le pudo haber hecho esta maldad? Tú fuiste, mamá, el tío. No. No. ¡Suscríbete al canal!